Este es el que voy a sortear, un buen Mercedes. Ya saben las características, ya sabéis que van tenotarios, que va y todo, pero os lo diré cómo va. A partir de hoy, de todo el que me compre más de 100 euros, tendré un boleto para sortear este pedazo de Mercedes. Vamos a poner a la serpiente con la serpiente, vamos a poner que la serpiente vaya a pagar mi niña. Le tengo una patada a serpiente y me la cargo, 600.000 euros de multa. Ojo, solo sale ganando, os lo voy a decir, las asociaciones animalistas que le han dado al gobierno, han traído 3 millones de euros, 3 millones de euros, 850.000 familias. Por favor, señores, firma la petición gratuita, por favor, te puedo caer, mejor, peor, no caerse bien. Pero firma porque a ti te va a venir bien a todos. Tú como aficionante vas a beneficiar y vamos a intentar luciar, lo que no nos podemos es quejarnos de lo que sale y no hacer nada. Por favor, firma, por favor, firma la petición. Está aquí, no voy a poner ni tienda ni descripción de tienda. Y yo tuve la tienda, no quiero. Abajo, quiero que firme la petición que sale en la descripción, por favor. De ser insultor, ¿vale? Gracias, por favor. Firme y a todos los comentarios de todo el YouTube. Un saludo. ¿Qué tal, compañeros, compañeras, espartanos, espartanas, amigos todos? Bien. Otro vídeo. En fin, yo me iba a ir a este puente sin subir vídeo, pero es que hay cosas... Ya sabéis que hay cosas que le sobrepasan a uno. Bueno, todos estáis enterados de esta polémica que hay con el borrador, su rayo borrador, su rayo negrita borrador, porque vaya tela, parece que estáis todos condenados y es un borrador todavía. Sobre que van a quitar la tienda de animales, a este hombre le van a quitar la tienda .com, etc, etc, etc. La verdad es que este hombre, no lo entiendo muy bien, porque es que, no sé, si vosotros le habéis entendido algo, yo es que no lo entendí una. Eso sí, que pide firmas gratuitas, es decir, que no os va a cobrar por firmar, pero tampoco os va a dar nada, ¿eh? Se va a beneficiar todo el mundo de la firma, ¿eh? El primero, claro. Ojalá, ojalá te quitaras la tienda, atontado, pero no va a caer esa breva. En fin, esto en plan anécdota sobre este caballero, bueno, para llamarlo de alguna forma, este asesino mataculebra, que está cagado porque, claro, 600.000 euros, cuidado, ojo, 600.000 euros de multa por matar a una rata y por matar a una serpiente. Bueno, pues, ojo al dato, ¿eh? No perdamos los estribos. Y la verdad, seguro que se cree un super influencer, ¿eh? Va a hablar, cuidado, espartanos, va a hablar con el defensor del pueblo, porque todo esto es una mierda, ¿eh? Cuidado. La madre que lo parió. De acuerdo, no han sufrido bastante los padres y lo que están sufriendo todavía con este enargúmeno. En fin, vamos a seguir con el tema, vamos a dejar aparte el guasón este, ¿eh? Porque este, este igual que el, ¿os acordáis del furtivo? Que estaba moviendo papeles para que volviera al sibertrismo, ¿eh? No sé si hace un año de eso todavía estará moviendo papeles, ¿eh? Que iba, se iba a ocupar él mismo personalmente de que volviera a España, ¿eh? Cuidado, a España el sibertrismo, en fin. Todos, todos en el mismo saco. Y si no os acordáis de eso, yo es que no tengo tiempo ahora de buscar el vídeo, estoy muy ocupadito. Ya veréis dónde voy este puente y ahora mismo estoy muy ocupadito para buscar ese vídeo. Pero aseguro, aseguro que hay un vídeo del furtivo que estaba moviendo papeles que iba a arreglar, cuidado, el furtivismo, ¿no? Se me va a la mente, ¿eh? El sibertrismo en España, que él tiene una mano. Bueno, perdón el chiste fácil, tiene mano y media, pero vamos, que ha pasado ya más de un año y no ha arreglado nada, ¿eh? Esto en cuanto a los monigotes, esto de por aquí, se hinchan de ver vídeos de gente, bueno, de personas, algunas personas que dan su opinión y con más o menos acierto, más o menos cultura, pero es que estos ya, ya, bueno, no encuentro la palabra. Paso palabra, ¿vale? Y bueno, pasemos también a los, entre comillas, profesionales, ¿eh? Yo creo que el vídeo, bueno, solamente voy a poner un trocito de vídeo de este, de este señor, creo que era guarda forestal, ahora lo recordaremos, y bueno, comentaremos también algo sobre sus comentarios. Esta ILP animalista, supuesta ley de protección animal de La Rioja, pues nada, ya los tenemos aquí, ya lo están importando o lo quieren importar o exportar al resto de España. Bueno, igual que este señor quiere que lo escuche el gobierno, ¿eh? Yo también tengo derecho a dar mi opinión sobre lo que este señor ha comentado, ¿vale? Yo creo que mucho, mucho, mucho de vosotros lo habréis visto. Este señor es guarda rural, ¿eh? Supongo que también será cazador. Lo digo porque, claro, todo lo que se han quejado, pues son todos los cazadores, etc, 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 ¿vale? Este señor viene a decir, entre otras cosas, bueno, siempre la política por medio, pero vamos a dejar la política, ¿eh? Vamos a dejar la política. Viene a decir que, por ejemplo, los galgos que están ahora en casas rompen el parqué, rompen los sofás, porque un galgo tiene que estar corriendo en el campo, ¿eh? No señor, un galgo tendrá que estar donde le dé la gana al dueño, ¿verdad? Bueno, tanto que defendéis los cazadores, los galgos, me aclaro la voz porque esto ya me pone un poco nervioso, negro, tanto que defendéis los cazadores a los galgos, bueno, lo defendéis hasta que, por ejemplo, se hace viejo, ya no os sirve y lo colgáis de una soga en un árbol y lo dejáis que se muera ahí. O bien, si no es viejo y el cazador, entre comillas, sin insultar a nadie, es un pelele, no acierta a darle a la presa, que eso también habría que ver los cazadores que hay, pues resulta que también le echa la culpa al perro, al galgo o al perro de caza, de turno, y como cura su rabia, le pega dos cartuchazos al perro. Bueno, no me digáis que es mentira porque eso es verdad, y vosotros cazadores, si alguno lo está oyendo, sabéis que es verdad. No meto todo en el mismo saco, como siempre digo, pero siempre está la excepción que confirma la regla. Es decir, que los cazadores no vengan llorando ahora porque dicen que los galgos tienen que estar el campo corriendo. No señor, los galgos tienen que estar donde deben estar, donde quieren estar. Lo que obligáis a trabajar a los galgos sois vosotros. Y después, cuando no os rinde servicio, no queréis jubilarlo. Le pegáis un par de tiros o lo colgáis de un árbol. Eso por una parte. Después este señor también, entre otras cosas, dice que un coli, un coli le muerde a los niños los tobillos porque un coli está para vigilar la oveja y agruparla y por eso los colis que están en la calle se dedican a morder los tobillos de los niños. Fijaros, qué burrada. Los colis se ponen a morderle los tobillos a los niños, porque donde deben estar es cuidando a las ovejas. Y también resulta que se caza al lobo porque ataca a las ovejas. Es culpa del lobo, por lo visto, que ataque a las ovejas. Bueno, cuando no le dejan carne envenenada. Que por cierto, ya es oficial. La caza del lobo en toda la península, o por lo menos en España, está prohibido. ¿Y cuánto de vosotros os gusta cazar lobos? ¿Cuántos ganaderos? No digo todos. ¿Cobráis seguros por ataque de lobos? Y alguna vez ni siquiera ha sido un lobo. ¿Por qué no ponéis mastines o algo? No echarle la culpa al lobo. El problema es que hay que buscarle una solución. No hay que darle la espalda. Y con eso podemos estar todo el día, toda la noche, toda la semana. Con este tema de los cazadores, por ejemplo. Que son los que pasan y quejan. Porque si ponemos ahora a hablar de las tiendas, de los vendedores de perritos, de cachorros, estos ilegales que tienen los cachorros enfermos. Los venden en mal estado. Y luego, claro, luego llega la Guardia Civil, se los lleva y multan a esos ilegales. También es culpa de los animalistas. Ojo, ojo, que yo no estoy defendiendo a los animalistas. Ni tanto, ni tan calvo, ni tantas pelucas. Los extremos nunca son buenos. Ni los radicales cazadores, ni los radicales animalistas. Porque ninguno tiene razón o los dos tienen la razón. Pero yo no defiendo ahora mismo a los animalistas. Porque tampoco, bueno, no quiero entrar en el tema. Todo politiqueo. Para recibir subvenciones hay que moverse. Y como se están moviendo ahora mismo, a mí personalmente no me gusta. Distinto es ser un amante de la naturaleza, de los animales. Etc, etc. Que ser un animalista. Repito, los extremos. Los extremos no me gusta. Lo que os decía. Cuántas tiendas, cuántas tiendas de animales en cubierta hay. ¿Os gusta ver los cachorritos enfermos agrupados? ¿Qué deciros? 7, 8, 10 cachorritos en una caja de bananas, por ejemplo. Con sus heces, con sus pies, enfermos. Y luego llega y no te dan el certificado de salud del perro. Eso es lo que se busca con todo esto. ¿Quién paga siempre? Lo de siempre, lo justo por pecadores. Pero si no se hace nada, es furtivismo. ¿Qué queréis? ¿Qué esperáis? ¿Cuántos vídeos habéis visto de la caza de fringilidos que hay furtiva? ¿Para venderlos? ¿Cuántos vídeos hemos visto? Pues eso es la consecuencia de tantos años machacando, machacando, machacando. Y bueno, y ahora vamos a pasar a otra cosa también más seria. Los trajeados, que llamo yo. Que no hacen nada en todo el año. Es decir, nada de nada. Os pondré un ejemplo de a continuación. También os pondré un trocito. No hacen nada. Y ahora para salvar, no entre comillas, sino para salvar su culo también. Porque si no hacen nada, pierden el culo. Ahora también se van a manifestar. Quieren dar su opinión. ¿Dónde estabais todo este tiempo? ¿Cuando se necesitaba alguna ayuda, alguna información? ¿Dónde estabais? ¿Ahora qué? ¿Vayáis a perder la silla y os ponéis a echar discursitos? Ay, bueno, bueno, bueno. Pues ya está en la calle el borrador de la ley de protección y derechos de los animales. Me puedo imaginar a los amigos del director de los derechos de los animales celebrando alborozados el gran triunfo de la dictadura animalista. Por nuestra parte, tengo que decir que no salgo de mi asombro. Leyendo este perpéntico texto de 89 artículos, me da la impresión de que vivimos en el caos más absoluto. Donde los mayores problemas no son los 3 millones y medio de parados o los 11 millones de personas que están en exclusión social. O la falta de vivienda, educación, sanidad, pensiones, incluso corrupción. Sino los derechos de los animales. En definitiva, la pretensión no es otra que elevar a los animales a la categoría de humanos y a los humanos a la de siervos de los animales. Cursos para poder tener un animal, prohibición de criar, obligación de castrar a tu perro de caza, prohibición de regalar un cachorro, prohibición de la caza tradicional del chip de extremo, prohibido tener un pájaro de perdida en tu azotea, adiós a entrenar a los galgos con un vehículo, prohibido atar a un perro, obligación de mantenerlos en núcleo familiar, adiós a las perreras de los perros de caza, obligación de que los perros cumplan con validaciones de comportamiento, no sabemos muy bien a qué se refiere, compra obligada de GPS para perros, jornadas laborales de animales, edades de jubilación, no mates a una rata si entra en tu casa, te costará 600.000 euros, el transporte a más de 5 perros, adiós a las romerías y a las ferias donde participen bueyes y otros animales, adiós a la libertad de tener un perro o cualquier otro animal de compañía. Bien, otra agresión más que nos refuerza en nuestra lucha contra este gobierno que sacrifica a sus ciudadanos. Esta ocurrencia legislativa no va a ver la luz, acudiremos a todas las instancias jurídicas y políticas y si eso no funciona, se lo diremos en la calle y en las urnas. Dí que sí, en la calle y en las urnas, porque todos estos años habéis estado comiendo o tomando teta, ahora que se os da la espalda, quizá haya menos subvenciones para la caza, ya el gobierno es malo, ya el gobierno es malo. Antes era bueno, pero ahora como nos quita la caza, el gobierno es malo, pues eso es lo que tenéis que hacer, haber tomado nota mucho tiempo antes, y eso, a las urnas, señores, al menos en la barriguita de las tapitas de la cervecita seguro se te va a rebajar un poquito, ánimo, hay que manifestarse por las calles, andar, andar, y así le bajará el colesterol, caballero. Consideramos el borrador de la ley de protección y derechos de los animales como la mayor agresión que ha sufrido el mundo rural en la historia, especialmente para la ganadería, la caza y otras señas de nuestra identidad cultural como la romería o los festejos taurinos. Esta ley eleva a los animales a la categoría de humanos y a los humanos nos convierte en siervos de ellos. Cursos para poder tener un animal, prohibición de criar, obligación de castrar a tu perro, prohibición de regalar un cachorro, de criar entre particulares, prohibición de las cazas tradicionales como el silvestrismo o la perdiz con reclamos, prohibición de atar a tu perro y la obligación de mantenerlo en el núcleo familiar como si fuera una personita más, prohibición de montar a caballo cuando hace calor, jornadas laborales para animales, edad de jubilación para animales. Esta ley, una ley totalitaria, excluyente, es la mayor agresión de un gobierno a los ciudadanos a cambio del favor de unos pocos animalistas radicales. Y si éramos pocos, parió la abuela. Ya vino también el mundo rural a quejarse. O sea, el medio rural ve mal que un caballo no se monte a pleno sol, a 40, a 45 grados la sombra. Eso lo ve mal. Hay que montar a caballo a 45 grados. Hay que ir de romería a caballo y reventar el caballo y dejar caballo muerto en el camino. Bueno, eso es lo que defiende el medio rural. Por eso digo, éramos pocos y parió la abuela. Pero bueno, no le voy a contestar a este señor porque no merece la pena. Lo mejor de todo es tomárselo con humor. El humor es donde dice la verdad. Por cierto, se queja mucho de que hay que castrar a los perros. Bueno, a muchos, a muchos, a muchos, a muchos, pero a muchos. Tenían que ver castrados a los padres. En fin, sigamos y terminemos el vídeo con más humor, resumiendo lo que es esta ley polémica, este borrador de ley, pero con humor, como debe tomarse. Diciendo las cosas con humor y bien dichas. Hola, Carlos. Buenos días. Estoy muy contento porque no dejamos de progresar. Esto de que en cuanto se apruebe la ley no se podrá nadie comprar un perro de no obtener el permiso de conducir perros, me parece un avance muy, muy importante. Bueno, yo lo llamo carnet de conducir para que se me entienda, pero se trata de un cursillo que habrá que aprobar, no como en el bachillerato que no apruebas y te pasan de curso. Cualquier hombre o mujer puede tener un hijo en España, aunque tenga antecedentes penales, aunque su conducta sea antisocial, sin necesidad de hacer un cursillo. Pero otra cosa es si en vez de tener un hijo, deciden tener un perro. Ahí sí que nuestro gobierno progresista se lo va a poner difícil porque antes deberá existir al correspondiente cursillo. Y cuidado con aplicar la eutanasia a los animales. Prohibido. En la España progresista usted le puede aplicar la eutanasia a su abuelo o a su padre, pero no a su perro. Hasta ahí podríamos llegar. Habrá multas de hasta 600.000 euros, sí, 600.000 euros. En nuestro código penal, un homicidio por imprudencia menos grave se puede castigar con una multa de tres meses, o sea, una media de 18.000 euros. Pero si es el gato, te puede costar el precio de un chale. A ver si hay alguien más progresista. Claro, que en esto hay lagunas. En mi urbanización veo al personal que pone sustancias con destino a liberarnos de las ratas. Espero que no nos caiga una multa de 600.000 euros. Yo mismo, al principio de verano, cuando las hormigas ya pasaron de la cocina al dormitorio, decidí envenenarlas. Y lo digo ahora que la ley no se ha aprobado y espero que no tenga efectos retroactivos. Ah, y en las tiendas de mascotas no podrán vender ni una tortuga, solo peces. ¿Y por qué los peces pueden estar encerrados en un acuario y el perro no puede estar en una terraza más de un día? En fin, compañeros, compañeras, espartanos, espartanas, amigos todos, espero que nos tomemos todo esto con humor. Yo particularmente no creo que llegue a la cosa tanto, pero bueno, algunos sí, verdad, que se merecen lo que le pueda pasar. En fin, lo dicho, voy a terminar el vídeo, subirlo y hacer las maletas, que me lo he ganado, me lo he ganado. No nos salimos el mismo día que, digamos que todos, para evitar las colas al salir, y ni volveremos tampoco el mismo día. Es decir, nos vamos, según el maná que tengo aquí, mañana día 11, salimos de viaje, ya como siempre haré un pequeño vídeo, un pequeño resumen. Y bueno, la vuelta, si no me equivoco, ni nadie me lleva a la contra, sería sobre el día 14 aproximadamente. En fin, como decía, que me lo he ganado. Para eso he trabajado toda mi vida, no como otros que dicen que han cotizado 45 años y tienen esa edad, más o menos. Pero eso es bueno, que la gente trabaje para que nosotros los pensionistas podamos seguir cobrando las pensiones. En fin, que lo he dicho, compañeros, compañeras, espartanos, espartanas, adiós. He llamado a la Guardia Civil, se pronan, se lo he dicho, y me han dicho que ahora no pueden atender. Y les he dicho, estos pajaritos necesitan ya calor y comida. Digo, soy Francisco, soy tonto, pa' siempre. ¡Prepententes furtivos!